Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé de sus sabores, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre, ponte pa' mí Que desde hace rato tú no tienes gasto y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento, oh, 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 baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda, que te bajen más abajo Ni se pongan pa'l trabajo, ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Nos vamos pa'l mall, me das todos los cien Ya sé que eres tu novio, no me cae muy bien Kyle, tú eres un fight, pa' mí tú eres un ten Lo bueno no viene enseguida, por ti yo espero tu Navidad Sé que tienes muchos en la fila, pero yo ando con la Nike Bam, bam, vi la gané Llega el verano y se broncea, qué rica está Está más buena maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé de sus sabores, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya llegó el que la abre, ponte pa' mí Que desde hace rato, tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento, oh, 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 baby sé que te hace falta Que te besen por la espalda, que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Ey, yo tranquilo, mamá Dímelo, blanco, yo Rich music Ponte pa' mí, pa' mí